Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, Mayrata. Bueno, ya sabes la repercusión que está teniendo la entrega del certificado del índice de buen gobierno a Ferrovial. Sí, bueno, la verdad es que yo creo que al igual que CaixaBank, Banco de Santander, El Cross, ProSegur, Ferrovial ha conseguido esta semana la certificación con la puntuación más alta. Y yo creo que eso refleja un poco la idea de que las empresas españolas tienen buenos criterios de buen gobierno, que es lo que desde Anor intentamos certificar. Yo creo que, ¿cuáles son las dos cosas que tú crees que son importantes y relevantes en este sentido? Pues yo creo que un poco lo que has apuntado, el trabajo que esas compañías ya vienen realizando, sobre todo por mejorar la composición de sus órganos de gobierno y por potenciar la transparencia y la confianza que esos órganos de gobierno han de generar en accionistas, inversores y demás grupos de interés. Totalmente de acuerdo, yo creo que ahora mismo se están acercando muchísimas empresas que por supuesto pueden obtener esta certificación a través de nuestra página web o los canales que tenemos en todo el territorio español. Y yo creo que nos queda un tiempo importante, como hemos reflejado en este artículo, en el cual vamos a poder seguir simplemente constantando el buen gobierno de las empresas del tejido industrial español. Pues gracias, Mayrata. A ti.